Mañana tres minutos, aire, el problema de la energía en la costa. Nos atiende Edwin Palma, es el interventor. Don Edwin, buenos días. Muy buenos días, Julio, a usted, a todo su equipo y a todos los oyentes a esta hora de la mañana. Pues háblele a los usuarios de aire, que todos los días usan todos los medios de comunicación para expresar su molestia por el costo de la energía en el Caribe colombiano. Usted que está en las examinando las entrañas de aire, ¿Qué les puede contar? Bueno, les puede, pues en primer lugar, como les como les dije ayer también a través de distintos canales, pues, es decir, sé que puede ser muy difícil, pero hay que tener toda la paciencia del mundo porque es un problema estructural, y los problemas estructurales, pues requieren soluciones estructurales. El gobierno apenas hace menos de dos meses tomó la decisión de intervenirla, lo que pudo hacer más fácil, pues, incluso el gobierno dejar que esto en entrará en un proceso de liquidación y que se apagara estos tres departamentos, pero precisamente aquí hay una responsabilidad del gobierno, del estado, de garantizar la prestación del servicio público esencial de energía, pero también hay otros actores, y eso es lo que hemos encontrado, empezando por los usuarios, pero las generadoras, por ejemplo, los entes territoriales, encontramos deudas que tienen las alcaldías, las gobernaciones, las entidades oficiales, también con la empresa, y pues, en la medida que la empresa no pueda recaudar estos recursos, pues también entra en una situación financiera compleja, más compleja de la que está. Entonces, lo que puedo decirle a los usuarios es que venimos a dejar todo acá para poder garantizar la prestación del servicio, que es el reto inmediato que nos vendan energía, las generadoras, a precios justos, es el principal reto para lograr que esto no se apague, y luego mirar un plan de choque de mediano y largo plazo para tratar de que esta empresa sea sostenible en el tiempo, pues como ocurre con el resto de empresas del país, porque la situación en la costa, pues, es una situación en particular. Interventor, ¿cuál es la verdadera realidad de la posibilidad de bajar tarifas en las facturas de energía de la costa? ¿Por qué se lo preguntamos? Porque su antecesor, el señor Diego, interventor anterior, decía que sí se podía hacer esa rebaja de tarifas, pero a la final nunca se logró. ¿Cuál es la realidad frente a ese tema? Sí se puede decir, lo que vamos a encontrar es que sí se puede decir, no es justo que los usuarios de la costa, no solamente los tres departamentos a los que aire les presta el servicio de energía, pues no es justo que los usuarios de la costa caribe paguen más que el promedio nacional. Yo creo que eso, eso se puede, es decir, lo primero es, segundo, se puede hacer una limpieza, entre comillas, de la factura de la energía, porque a la factura de energía le cobran otros costos que no tienen nada que ver con la energía, y al final la gente lo que ve es el valor total a pagar, y creen que todo eso hace parte de la tarifa de la energía. Pero creo que el principal problema es la exposición que tiene una empresa como Aire, en la que hay poca confianza de las generadoras para vender la energía, entonces está mayoritariamente expuesta a bolsa. El 45% de la energía que hoy está comprando aire está en la bolsa con precios superiores a mil pesos el kilovatio hora, lo cual eso hace absolutamente pues grave pues para los usuarios, pero también grave para la compañía. Entonces, el problema estructural requiere ajustes, ajustes regulatorios, estamos trabajándolos con la CRED, que el gobierno nacional también, y estoy precisamente alineando eso con minas, con hacienda, nos pague, por ejemplo, los subsidios, que apalanque, es decir, que nos dé garantías bancarias o financieras para que las empresas generadoras de energía nos vendan energía a muy buen precio, y ojalá en contrato directo a largo plazo, pero también requiere, por ejemplo, como ya lo mencioné, que los municipios nos paguen, que la gobernación nos pague, que las entidades oficiales nos paguen, es decir, que todos, pues pongamos, por eso mi primer llamado ha sido, todos tenemos en esto algo de responsabilidad, incluyendo los dueños de la empresa antes de ser intervenida, que no hicieron las inversiones en infraestructura para permitir una correcta prestación del servicio, pero bueno, aquí no se trata de buscar responsabilidades para atrás, sino mirar cómo de aquí en adelante estos tres departamentos pues mejoran la prestación del servicio. Sí, interventor, le quiero hacer una pregunta que todavía no ha tenido respuesta, por lo menos oficial. Se anunció la eliminación de la opción tarifaria, naturalmente lo celebramos, pero la realidad es que la opción tarifaria nunca se dejó de cobrar. Para septiembre se cobraron 12 pesos por kilovatio hora y para octubre está en 11 pesos. Interventor, lo que hicieron fue rediferir la deuda para disminuir el valor, finalmente entonces se le mintió a los usuarios. Es que mire que a diferencia de otras empresas, generadoras en el país que dividieron esta deuda a cinco años, porque la norma lo permitía, esta empresa lo hizo en un año, trasladando incluso ese aumento de tarifa en más de 200 pesos por kilovatio hora a los usuarios, lo cual fue una medida desproporcionada, eso es lo que alcanzamos a identificar preliminarmente. Hoy, pues es decir, entre ayer y hoy, porque yo apenas desemarqué ayer, pues estamos revisando todos esos anuncios que se hicieron, si son posibles en el marco de la Constitución y la ley, porque aquí no se trata ni de venir a pelear con nadie, porque las peleas al final no solucionan el problema de los usuarios, ni de venir a buscar responsabilidades, sino que ojalá en lo posible podamos, por ejemplo, revisar con, porque aparecen aquí actores distintos, si el pago del alumbrado público o el pago de la tarifa de seguridad es producto de una ordenanza departamental, pues hay que hablar con la asamblea, hay que hablar con la gobernación, y eso se hace mediante el diálogo político y el diálogo social con los actores, próximamente tendré que reunirme con las ligas de usuarios, pues para explicar todos estos temas, pero por eso lo que he dicho es, este es un problema estructural que lleva muchos años, primero cuando era pública, luego cuando se privatiza, luego cuando se hacen ajustes normativos para favorecer al sector privado, que al final no termina siendo las inversiones correspondientes, y pues nosotros llevamos menos de dos meses al frente de esta compañía, y agradezco, aprovecho la oportunidad para agradecerle al doctor Diago por lo que hizo durante sus cuarenta y días, que seguramente ahorita en el empalme estamos realizando, habrá hecho cosas buenas, habrá hecho cosas que habrá que revisar, pero sin duda alguna servirle al pueblo, al pueblo de la costa atlántica, creo que es un mérito que hay que reconocer. Mire, usted acaba de llegar, y se encuentra con un problema muy grave, pero yo veo algo, porque de esto hemos hablado con tanta gente privados, una y otra compañía, pasa otra, y uno siente que este es un problema sobrediagnosticado, pero que nadie le encuentra la vuelta, porque el diagnóstico desde el primer día que hablamos con los primeros invitados, el mismo el problema del pago, entonces que no se puede hacer inversión, en fin, y se vuelve todo un círculo vicioso del que no se sale. ¿Cómo se puede salir de esto realmente? Estoy totalmente de acuerdo con usted, yo le decía ayer aquí a los amigos y amigas de los medios de comunicación, yo le dije, todo el mundo tiene ya claro cuál es el diagnóstico del problema, creo que a diferencia de, es decir, es decir, un valor agregado que le pone este gobierno, es la posibilidad de reducir la demanda fuerte, de energía fuertemente a través de comunidades energéticas, sobre todo en sectores rurales, o en barrios eléctricamente subnormales, porque allí tenemos una gran cantidad de pérdidas que también obviamente pues agravan la situación de la compañía, entonces es un trabajo mancomunado que tenemos que hacer, y hemos conversado mucho en estos días con el ministro, con la superintendencia, con la CRED que nos tiene que ayudar en temas de regulación, con el Ministerio de Hacienda, pues para que disponga recursos, porque al final esto se reduce a un solo problema, que es casi todos los problemas de este país, son recursos, plata, dinero, infortunadamente, insisto, quien tuvo esta compañía, tuvo la obligación de hacer grandes inversiones en infraestructura, que es lo que genera los apagones, los recortes, en fin, no lo hizo, pero bueno, es lo que tenemos hoy, y y tendremos que buscar la solución, sé, porque obviamente lo hablé personalmente con el señor presidente de la república, hay toda la voluntad política del gobierno de hacer lo que esté a nuestro alcance, de acuerdo también a las limitaciones fiscales que tenemos, porque todos sabemos pues lo que pasó con la tributaria, y con la nueva discusión en el de la de la nueva de la nueva ley de financiamiento. Mire, don Edwin, este es un oyente que vive y sufre el problema, y dice lo siguiente, han pasado veintiséis años desde la liquidación de las empresas públicas, los operadores han sido grandes empresas en otros países, electricidad de Caracas, Caribe Energy Holding, Unión Fenosa, gas natural, estas dos españolas muy exitosas, esta es la segunda intervención, una con Santos, y ahora una con el gobierno del presidente Petro, no se han hecho las inversiones acordadas por el gobierno nacional, don Edwin, pregúntale oyente, ¿esta vez qué va a cambiar? Pues esperamos que sea distinto, y como ya lo señalé, pues hay un compromiso del gobierno nacional de hacer todo lo que sea necesario inicialmente, porque el plan de choque, insisto, es inicialmente para garantizar la prestación de reviso y que no tengamos pues los apagones que todo el mundo anuncia en esta zona del país. Interventor, ¿cómo están haciendo ustedes con ese tema de de la facturación? Si yo recuerdo hace poco tuvieron un ciberataque que estaba precisamente teniendo impacto en 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 el tema de la facturación, ¿cómo están haciendo en ese momento? Muchas gracias por esa pregunta porque me permite decir, es decir, curiosamente, digo curiosamente, apenas se conoció que esta empresa iba a ser intervenida, hay un ciberataque, el primero exitoso para los hackers que bloquearon gran parte de las aplicaciones, entre eso el proceso de comercialización y el de facturación concretamente. Pues ahí hemos lo hemos ido reestructurando, ayer precisamente mi primera reunión fue una la reunión de monitoreo con la superintendencia, entre los cuales estaba al punto de de cómo está el proceso de normalización de los sistemas, y creemos que para la primera semana de noviembre podemos tener normalizado los sistemas, pero sí que ha habido una un problema que pues no solamente ha afectado el problema de facturación, sino son son más de cien aplicaciones que que tenemos y más del sesenta por ciento fueron atacadas por este por este virus informático y y pues eso también agrava la situación en la que encontramos la compañía, pero bueno ahí estamos sorteando el tema y pronto creo que iremos comunicando los asuntos. Señor Palma, usted como nuevo interventor de aire, ¿cómo va a blindar su proceso frente a presiones políticas y pues también de algunos privados, teniendo en cuenta la importancia que representa aire todo el dinero que se maneja y bueno y todo lo que ocurre en la costa? Bueno, yo es decir, creo que es casi imposible en la vida política salir indemne de todas estas controversias de orden político, pero bueno, yo vengo de otra área del país, de otra zona del país, vengo un poco descontaminado pues por decirlo así, de esa de esa de esa de esa red de intereses que hay alrededor del tema, sin que eso implique pues que no tengan que hablar con los actores políticos, pues es una obligación hablar también con los actores políticos, como le digo, aquí alcaldía nos deben, gobernación nos debe, el día nos debe, pero lo que tenemos la absoluta convicción y la transparencia también con la que le hemos dicho a la ciudadanía, a los usuarios y obviamente al gobierno nacional, le queremos todo lo que la constitución, la ley nos permite en el marco de la honestidad y la transparencia como servidor público. Señor interventor, usted ya habló con quien es considerado uno de los dueños, sino el dueño de aire que es Alberto Ríos Belilla, dialogó con él sobre qué temas y hasta dónde, pues la empresa una vez se termine de intervención, ¿se le va a volver o se la va a quedar el Estado? Bueno, la primera pregunta no, ni siquiera lo conozco, en mi vida nunca lo he visto, creo que es una muy buena pregunta, deberíais de precisar eso, que siempre hay suspicacia alrededor de esos asuntos, y lo segundo, pues obviamente será parte de la, estamos construyendo el informe que tenemos que entregarle a la superintendencia, hacemos las reuniones de monitoreo sobre la intervención y pues cada día iremos evaluando en los tiempos correspondientes cuál será la decisión del gobierno frente a eso, que esperamos, es decir, y con la contribución de todo no sea la liquidación de la empresa. Bueno, aquí también se ha hablado de la gran posibilidad de generar una empresa pública de energía para la costa, es decir, allá hay grandes pues ambiciones por parte del gobierno nacional que han sido de público conocimiento, pero bueno, lo iremos evaluando en la medida porque la situación realmente es bastante dramática, la situación de deuda, la situación financiera, y si no, y si todos no nos ayudamos entre el sector público, el sector privado, incluso en esas alianzas público-privadas para hacer granjas solares que nos permitan disminuir la demanda, pues es decir, esto podría complicarse, pero bueno, yo confío que esto puede salir adelante y a eso vinimos. Don Edwin, mucha suerte y muchas gracias. Muchas gracias a usted, Julio, un saludo, muy buenos días para todos y todas.